Paifi Sin ti no sé vivir Y ahora Que No estás aquí Me di cuenta cuánta Falta me hace Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo Las puertas de mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá nadie Que pueda cerrar El vacío que dejas de mi Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo Sin ti Guadelo Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora Que No estás aquí Me doy cuenta cuánta Falta me hace Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo Un día es un siglo Un día es un siglo Un día es un siglo